¿Qué entendemos por una buena salud mental? Esto que es una de las discusiones que no sabemos necesariamente qué es tener o no tener problemas de salud mental. Y aquí los voy a introducir un poco a una discusión de salud pública, si se quiere. La salud mental lo podríamos ver en un continuo, donde en este lado tendremos las enfermedades de salud mental y a este lado tenemos lo que podríamos llamar el otro extremo que es un bienestar mental. Eso, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se ve? Hay algo que sucede con los problemas de salud mental y es que los marcadores no son claros. Los marcadores en salud es si usted va donde el médico y le hacen un examen de colesterol, el marcador va a ser claro para saber si usted tiene el colesterol alto o bajo. Y así con muchas otras enfermedades físicas. Pero con las enfermedades de salud mental los marcadores no son claros. Uno no sabe si está triste, si está deprimido, uno no sabe exactamente cómo identificarlos y posiblemente eso ha sido parte de los rasgos de la personalidad de uno desde siempre que uno no sabe si eso, cuándo puede aparecer. Y la relación entre la salud física y la salud mental es muy estrecha. De hecho, muchas veces vamos donde el médico y consultamos por algún dolor o por algo que se siente como un dolor físico de un problema de salud, pero lo que terminamos teniendo es un problema de salud mental. Somatizamos el estrés o somatizamos la ansiedad que termina estando manifestada en un dolor de estómago o en un dolor de espalda, pero no se le encuentran los síntomas claros. En términos generales, ¿qué entendemos? Por los problemas que pueden estar asociados a enfermedades mentales. Cuando la gente se siente mal, se siente deprimido o sin esperanza, se siente mal sobre sí mismo y esto está muy relacionado con una baja autoestima, ha estado sintiéndose nervioso, ansioso o al límite y no entiende realmente cuál es la razón clara de eso, no ha sido capaz de dejar de preocuparse, no ha sido capaz de concentrarse o ha estado cansado y con poca energía. Y esto nos vamos al otro lado de la escala y en el otro lado de la escala encontramos que lo que asociamos con un bienestar mental es cuando decimos me siento optimista sobre el futuro, me he sentido confiado, relajado, he lidiado bien con mis problemas y volvemos al asunto de la resiliencia que hemos visto en otras sesiones o he estado pensando con claridad o he tenido suficiente energía durante el día para realizar nuestras actividades. Si lo quieren ver de alguna manera son el tipo de emociones, de sensaciones y de las referencias que uno hace cuando piensa en salud mental. La mayoría de la gente, pongamos esto en una distribución, aquí tenemos la gente que está bien y que en general está feliz y las estadísticas muestran que la mayoría de la gente está feliz con su vida, cuando uno mira las estadísticas el grueso de la población en todos los contextos en diferentes países el grueso de la población está feliz y se siente satisfecho con su vida. Tenemos acá al lado la curva cuando empieza a descender y en este pedazo tenemos cuando empiezan a aparecer los problemas de salud mental. Hay un estado que se llama languidez o languideciendo cuando uno siente que está deprimido, se está bajoneando, no está teniendo los mismos niveles de energía y uno sabe que puede ir de ahí para abajo en el pozo, eso puede seguir bajando. Y aquí en este pedazo de la curva que es un porcentaje relativamente bajo pero que está en crecimiento es donde aparecen los desórdenes mentales comunes y los más comunes son la ansiedad y la depresión.